El Comercio de Segorbe traslada sus escaparates este domingo para ofrecer suculentos descuentos en el mercado de oportunidades de la temporada de otoño. Todo ello complementado por animación infantil durante toda la jornada y chocolate obsequiados por el Ayuntamiento de Segorbe, que organiza el evento mediante la Concejalía de Comercio. Además, tanto el consistorio como los puestos participantes han aportado regalos que serán sorteados entre los asistentes a esta cita, que se ha consolidado con gran acogida en el municipio. Esta tendrá lugar en las calles Colón y Plaza de la Cueva Santa. La inauguración oficial será a las 11 de la mañana, mientras que la Corporación Municipal se concentrará en el Ayuntamiento de Segorbe diez minutos antes. Para la Concejala de Comercio, María Teresa García, el mercado de oportunidades de Segorbe es una gran ocasión para realizar con suficiente antelación las compras de Navidad y lo necesario para el inmediato invierno. Además, el Ayuntamiento tiene especial interés en ofrecer a la población todas las facilidades para que puedan acercarse a comprar lo necesario en el comercio local, favoreciendo así tanto a compradores y compradoras como a las tiendas de la localidad.